muy buenas amigos bienvenidos a mi canal cripto rublos en la red primero que nada si no estás suscrito a mi canal bueno te invito a que te suscribas y activen la campanita para que estén al tanto de todos los vídeos que voy a ir viendo constantemente si también quiero mostrarle que he creado un grupo acá en facebook donde si gustan bueno pueden unirse para que entonces compartamos páginas para ganar dinero por internet entonces se los va a dejar en la descripción para que puedan unirse y así ayudarnos unos con otros en esta oportunidad bueno les quiero mostrar una página para ganar satoshis y esta que está acá que es at btc una página muy buena se puede llegar al mínimo muy rápido lo primero que vamos a hacer es darle aquí a sin auto luego que estemos acá lo que vamos a hacer es colocar nuestro correo acá vamos a colocar una dirección de bitcoin les recomiendo que sea fauce hub ya que el mínimo a fauce hub son cinco mil satoshi para cualquier otro tipo de billetera el mínimo creo que son 30 mil satoshi pero como les dije se puede llegar rápido sin necesidad de referida y aquí una contraseña luego de que estemos registrado bueno este van a su bandeja de gmail y este verifican entonces su registro luego nos lo llamó normalmente y este es el dashboard para de 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 la página no para ganar dinero tenemos estas tres formas que están aquí son muy fáciles muy sencillas lo primero que vamos a hacer es darle a sur a ds como pueden ver aquí dice el precio son 28 satoshi y dura 30 segundos lo único que vamos a hacer es darle a estar y nos rediría nos rediría a otra pestaña como pueden ver aquí va a pasar un va a correr un o el tiempo de los 28 segundos y vamos a esperar entonces a que llegue a cero podemos estar haciendo cualquier otra cosa verdad porque no nos permite y seguirá corriendo segundos no pueden ver va a seguir corriendo los segundos no será entonces acá esta ventana vamos a estar aquí y va a seguir corriendo faltan nueve segundos 1 listo como pueden ver aquí sale no rectifica que hemos ganado 28 satoshi él se va a actualizar automáticamente y nos va a aparecer otro anuncio éste éste nos va a dar 21 satoshi y dura igual 30 segundos esta es esta manera de ganar aquí satoshi siempre va a tener anuncios para claro va a ir disminuyendo poco a poco este el precio lo que nos va a ganar pero se pueden hacer anuncios gran parte del día y algunos se van a ir actualizando poco a poco ahora el segundo la segunda manera es esta que está en cuenta aquí bueno aquí no tengo ahora porque vi hace poco no pero es muy sencillo no nos va a hacer la misma función le damos clic nos van a aparecer como cinco anuncios creo que aparecen este diario 5 6 le damos a cualquier anuncio él nos va a enviar a otra pestaña pero ahí sí al finalizar el temporizador no va a colocar que unas imágenes y nosotros tenemos que darle clic a la que a la que se parezca son aparecer dos iguales y dos distintas entonces nosotros debemos crearle clic a la que se parezca y nos acredita los atroces la tercera forma es el autosurfing este es más fácil todavía hoy tampoco tengo pero lo único que tenemos que hacer es darle clic y él va a ir corriendo automáticamente tiene un temporizador igual pero va a pasar automáticamente a otro anuncio no tenemos que hacer más nada ahora bueno estos tres que están aquí estos más que todos es para nosotros colocar anuncios de cualquier página de ganar dinero que tengamos ahora aquí tenemos el sistema de referido y este si ustedes bueno quieren buscar referido lo pueden hacer pero sencillamente con la página se puede llegar al mínimo muy fácil a los 5.000 satoshi sin referido se puede ganar se puede llegar creo que en dos o tres días como ven yo tengo simplemente dos referidos y éste no me han generado mucho tampoco este no me ha generado nada prácticamente he llegado yo aquí tengo 148 satoshi porque ya cobre hace poco verdad de esta manera yo les voy a mostrar la prueba de pago se los voy a dejar en la descripción y éste es muy sencillo de verdad eh tenemos aquí para cobrar un withdraw podemos cobrar a fauzehut o podemos cobrar a cualquier otra billetera como pueden ver aquí se ve la prueba de pago por esta manera se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes la vean si tardo en pagarme tardo como 3 días más o menos 3 o 4 días en pagarme esos 5.000 satoshi pero me pago yo les recomiendo que cobren por fauzehut ya que es más fácil llegar y por ejemplo si vamos a trabajar sin referidos pues cobramos varias veces el mínimo para sacar de pauzehut a otra billetera creo que son 20.000 satoshi por eso si en tres días podemos hacer 5.000 son 13 y 9 12 en 12 días podemos hacerlo los 20.000 satoshi o sea si no queremos trabajar con referidos de verdad les recomiendo esta página pueden ganar de esas tres maneras lástima que no tengo que no tengo anuncios en las otras dos pero es muy fácil muy sencillo verdad de verdad se les recomiendo voy a dejar el vídeo hasta acá va a ser un vídeo corto tengo que volver a retomar el canal porque estaba un poco distante de los métodos para ganar dinero espero que les haya gustado el vídeo si tienen cualquier pregunta pues pueden dejarme dejarme en la caja de comentarios también si te gustó el vídeo puede darle like suscríbete al canal y nos vemos próximamente en otro vídeo adiós